El Sol y las Estrellas El Sol y la Tierra, que está inclinado en su órbita alrededor del Sol En verano, sus rayos son más directos sobre uno de los dos hemisferios, norte o sur, y en invierno es al revés Es por eso que existen ocasiones Si te interesa la astronomía, te puedo contar algunas cosas Ya sé, tengo una idea mejor Vamos a visitar a un amigo que trabajó en un observatorio ¿Venís? ¡Guau! No puedo creer el tamaño que tiene Gigante, ¿no? Este es un telescopio del tipo refractor, que se llama Gran Ecuatorial Tiene 9 metros y 60 centímetros de distancia focal Lo que se debe ver la Luna desde acá, ¿no? Bellísima ¿Y se usa para investigar el espacio? Este es muy antiguo, este fue instalado en el año 1894 y fue uno de los más importantes de América Latina Pero hoy día se usa más que nada para la observación y la divulgación de la astronomía ¿Y los telescopios que usan los investigadores, cómo son? Hay de muchos tipos, los telescopios modernos tienen diversos sensores que permiten detectar los rangos de luz que escapan al ojo humano Como la radiación infrarroja, la ultravioleta, los mismos rayos X También permiten detectar las ondas de radio y los campos electromagnéticos que generan, por ejemplo Los agujeros negros que están en el centro de las galaxias que absorben la materia y la luz y generan radiación ¿Y los primeros astrónomos cómo hicieron para observar el cielo? Bueno, el gran Galileo Galilei, ¿qué hizo? Inventó su propio telescopio Vení que te quiero mostrar algo Vení por acá que te quiero mostrar algo Sí, por favor Vos sabés que Galileo era un artesano muy hábil Que cuando escuchó acerca de un invento que utilizaba lentes cóncavos y convexos para observar objetos que estaban lejanos Decidió construir su propio telescopio Y esta es una réplica de ese telescopio Es increíble Maravilloso Al primero le puso tres aumentos Al segundo le puso nueve Y al tercero le puso veinte Sí, me acuerdo que me contaste que describió las fases de la Luna No solo eso, también observó que el Sol tenía manchas Que Saturno tenía asas Y su observación sobre Júpiter fue lo que más golpeó en el sistema de creencias establecido Galileo identificó cuatro objetos que orbitaban al gigante gaseoso Eran Io, Europa, Ganímedes y Calisto Sus cuatro lunas mayores Al encontrar cuerpos del sistema solar que no giraban alrededor de la Tierra Galileo fortaleció la teoría del sacerdote polaco Nicolás Copérnico Formulada un siglo antes Que decía que los planetas del sistema solar giraban alrededor del Sol Y que la Tierra no era el centro del universo como todo el mundo creía Claro, es que los cuerpos de masa mayor producen un campo de gravedad más intenso Que atrae a los cuerpos menores Esa es la relación que guardan las estrellas como el Sol con sus planetas Y la de Júpiter con las 64 lunas que hoy sabemos que lo orbitan bajo la influencia de su gravedad Excelente, Nina Excelente Cuando miramos el cielo estrellado no nos imaginamos todo lo que está pasando allá ¿Cuál es el mejor lugar para observar el cielo? En el norte de la Corillera de los Andes hay muchos observatorios Porque es ahí donde se encuentran la mayor cantidad de días despejados del año Nos levantamos cuando sale el Sol Corremos a la escuela o al trabajo Y volvemos a casa para ir a dormir cuando es de noche Pero no percibimos que estamos parados sobre una roca gigante Que viaja a más de 100.000 kilómetros por hora en el espacio Es lo que se llama movimiento de traslación de la Tierra Tampoco nos damos cuenta que estamos girando todo el tiempo ¿Lo percibís? ¿Y ahora? Ese es el polo sur celeste Por donde pasa el eje de rotación de la Tierra Estamos parados sobre una calecita que viaja muy rápidamente Por ejemplo, sobre el ecuador a 1.600 kilómetros por hora ¿Sabías que todas las culturas miran hacia el cielo? Allá Donde los marineros occidentales veían la Cruz del Sur para orientarse en el mar Para la cosmovisión de diferentes pueblos originarios La Cruz del Sur es la pata de un Ñendú La otra pata incluye a las estrellas que se conocen como Alfa Centauri y Beta Centauri Que a su vez forman parte de lo que se conoce como la Constelación del Centauro Todo depende de quién sea el que mire, ¿no? Para la astronomía occidental Las Tres Marías forman el Cinturón de Orión El Cazador Pero para los Qom Las estrellas centrales forman el Jardín del Cielo Donde las ancianas del centro custodian los secretos La sabiduría del Universo Las estrellas nacen y mueren El sistema solar y la Tierra demoraron millones de años en desarrollarse Pero la explosión, lo que llamamos muerte de una estrella, sucede en pocos segundos Las llaman supernovas y se producen cuando una estrella con una masa de 9 O más veces la de nuestro Sol Explota al quedarse sin combustible El resultado son los mayores fuegos artificiales del Universo El carbono en tus proteínas El calcio de tus huesos El oxígeno que respirás El hierro en tu sangre Todos esos átomos en tu cuerpo se fabricaron dentro de una estrella De la dispersión de gas y materiales que genera una supernova Volverán a nacer planetas, lunas, asteroides y tal vez la vida Es un círculo maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!